Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy te voy a compartir un mensaje maravilloso como es el poder de las afirmaciones. Las afirmaciones es un partido de pensamientos, es así como un ramo de flores o un ramo de lo que tú deseas. Cada día ponemos un ramo de pensamientos en nuestra mente, hablamos todo un ramo y el día de hoy te invito a que tus pensamientos sean como este ramo, hermosa, así que florezca, para poder tener la vida que merecemos. ¿Sí? Bendiciones y te invito una vez más a que te suscribas a mi canal de YouTube para poder aprender sobre cómo reprogramar tu mente hacia la abundancia, hacia la prosperidad. Y una de las herramientas más poderosas que yo encontré en mi vida es el poder de las afirmaciones, el poder de los pensamientos positivos. Cada día pongo un ramo de flores como esta que estás viendo en la parte detrás mío para que mi vida pueda florecer. ¿Sí? Gracias y bendiciones.